Me gusta la mano allá ¿Qué? 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 No, 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 no Es como un... ¿Cómo que? Un... 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 No, no, no. ¿Cómo lo hago? ¿Estás bien? ¡No! ¡Oh, qué? ¡Vale! ¡Vale! Después anda con la canción, vas a buscar al otro. A ver, ¿cómo te pones la pulsera? A ver, ¿cómo la pones? Vos, vos ¡Oh! Otra, otra Ponetela Vos, 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 dame A ver A ver Muy bien Que linda pulsera A ver Como se pone la pulsera La nena Wow Que linda A ver A ver A ver A ver A ver Ahí está Muy bien Ahí está Ahí está Otra Muy bien Se pone solo las pulseras Ella Uy, esa es difícil A ver Como pone la manita que dice Olha Que complicada Que fica A ver Eso es Muy bien Opa, Lely Muy bien Bravo Otra 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 Más Uy, muy bien Otra Más ¡Bravo! Cuantas pulseras que se pone Ella Que coqueta Oh 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 Lala Una pulsera No 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 Gracias por ver el video.